Hoy me puse a meditar Y mis lágrimas caían sin cesar Al imaginar lo que él sufrió El calvario que él soportó Para darnos la salida El escape de este mundo tan atroz Para darnos la salida Él es llave de este mundo tan atroz Una cruz cargó E insultos escuchó A cada paso golpes recibió Por pecadores como tú y yo Pero hoy por su gran amor Nos ofrece el perdón y salvación Pero hoy por su gran amor Nos ofrece el perdón y salvación Él murió Y resucitó Él es Jesucristo el Redentor Hermanos es nuestro salvador Alaba, alaba, alaba Al que por mí, por ti murió A la vez, a la vez, al que por mí, por ti murió No hay como comparar el amor de mi Dios Que a su Hijo entregó A morir en cuenta luz de dolor Para abrirnos el camino Que nos lleva a la salvación Para abrirnos el camino Que nos lleva a la salvación Para abrirnos el camino Para abrirnos el camino Para abrirnos el camino